El presidente del PPCV, Carlos Mazón, se ha comprometido a dar mayor estabilidad a los colegios concertados para que nadie pueda atentar contra la libertad de elección en la comunidad. Mazón ha trasladado este compromiso a la reunión que ha mantenido con representantes de Fecefal y escuelas católicas. El presidente popular ha afirmado que con el PP la libertad de elección estará garantizada porque creemos en una red dual donde la concertada es complementaria de la pública y no subsidiaria. Mazón también ha manifestado su defensa por los conciertos en etapas posobligatorias, ya que se trata de un derecho consolidado en esta comunidad. Ha asegurado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana obligó al Consel a devolver los conciertos de bachillerato a algunos centros, pero todavía siguen sin recibir el dinero a algunas familias. Es evidente que la suspensión de unidades concertadas en bachillerato no atendió a cuestiones legales y técnicas sino a criterios ideológicos. Gracias. 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 Gracias.